Luego de tres años y cuatro meses de ocupación militar norteamericana, el 20 de mayo de 1902 tomó posesión don Tomás Estrada Palma, el primer presidente de la República de Cuba. Ese día miles de personas se aglomeraron a lo largo de la Bahía Habanera y frente al Palacio de los Capitanes Generales para contemplar cómo se izaba la bandera de la Estrella Solitaria. El 20 de mayo de 1902, más que una fecha, es un proceso de expansión imperial y por otra parte un proceso de liberación anticolonial. A las 12 horas tuvo lugar en el Palacio de la Plaza de Armas la ceremonia de transmisión de poderes en la cual el gobernador de la isla, Leonardo Wood, ponía fin a la primera intervención militar del vecino del norte. Se habían ensayado otras fórmulas, desde la anexión inmediata de Cuba hasta el protectorado. Leonardo Wood, segundo gobernador militar, había sido gobernador de Santiago de Cuba, era partidario de un protectorado o de una ocupación militar extendida que fuera desde abajo creando condiciones para americanizar la isla. Pero había una tercera variante, que era el establecimiento de la República. Varios investigadores coinciden en que la República nacía con un marcado componente anexionista, bajo la tutela de un presidente designado por Washington y una constitución lastrada por la enmienda Platt y los consiguientes mecanismos de dominación. Cuba deja de ser Puerto Rico, se distancia, ambas habían sido colonias españolas, ambas habían sido ocupadas militarmente por Estados Unidos, pero el 20 de mayo de 1902 Cuba se constituye en República. No es una pseudo República, no es una falsa República, es una República con toda una serie de elementos de deformaciones estructurales que venían desde antes y lo que se hacen es acentuar. Con el establecimiento de la República se consolidaban esquemas de dependencia subordinados a la emergente potencia imperialista. Habían tareas históricas que quedaron pendientes, la soberanía de la isla, porque no fuimos soberanos, la justicia social, esa República con todo y para el bien de todo, tan difícil y tan compleja, ese sueño marquiano había quedado inconcluso. Sin embargo, más de tres décadas de dignidad y de coro en los campos habían legitimado el espíritu independentista y el patriotismo de los cubanos que empuñaron las armas contra la opresión colonial. Se sabía que era una República lastrada y una República por la que había que seguir luchando para alcanzar los principios de toda la independencia, toda la soberanía, toda la justicia, que eran los principios del radicalismo que tenían en Martín a su figura central y Máximo Gómez le decía a Sotero Figueroa que todavía había que salvar lo mucho que quedaba de la revolución redentora, su historia y su bandera. El 20 de mayo de 1902 es un referente necesario para entender el posterior movimiento de expansión social, la revolución del 30 y el proceso político liderado por la generación del centenario que hizo efectivos los principios martianos de libertad, democracia e igualdad con el triunfo de enero de 1959. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.